Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ha pasado una semana de este terrible homicidio múltiple en la comuna de Quilpue y poco a poco se han ido conociendo nuevos antecedentes que lo podrían vincular a otro hecho de sangre bastante violento que se ha vivido en la comuna de Quilpue. Estamos hablando también de la muerte de la suboficial Rita Olivares. Primero, para contextualizar todo esto, fue la ministra del Interior, Carolina Toa, quien en conversación con Mega la semana pasada ya entregó unos primeros atisos de lo que podría ocurrir en ambos casos. En aquella oportunidad, la secretaria de Estado fue la que comentó que estábamos viendo una réplica de la violencia que se está viendo en las calles de la región de Valparaíso, particularmente en la comuna de Quilpue, con estos hechos violentos. Primero, hubo similitudes en ambos casos, hay delitos bastante violentos, en ambos casos también hay disparos y la presencia de armas de fuego y también de posiblemente bandas organizadas. Pasemos a revisar de inmediato las palabras de la ministra Carolina Toa, que entregaba los primeros atisos para después ir viendo más adelante este posible vínculo. A ver, es parte de las réplicas que estamos teniendo de cómo se están interviniendo los grupos que estaban alrededor del homicidio de la Sargento Olivares. ¿Tiene relación? ¿Este hecho tiene relación con lo de la Sargento Olivares? No, a ver, estoy diciendo, es parte de las réplicas, de las réplicas, y no puedo decir nada más que eso por el momento. Bueno, las declaraciones de la ministra del Interior son claves también, son muy interesantes porque abren también nuevas hipótesis. En el fondo, para que tú nos puedas explicar también, Igor, ¿cuál es la relación? O si es que hay algún tipo de relación entre lo que pasa con el homicidio de la suboficial mayor hace algunas semanas, ¿no? Allá en el Belloto, con lo que estamos viendo ahora, con este cuádruple homicidio. ¿Cuál podría ser la relación? Entiendo que ya hay algunas relaciones que se han construido. A ver, en materia netamente policial, ¿qué tienen que ver con ambos hechos? Estamos hablando del homicidio de la Sargento de la Suboficial Mayor Rita Olivares y el cuádruple homicidio que vimos en Quilcuel la semana pasada en materia policial. De momento, no hay nada que apunte a la investigación que estarían relacionados estos hechos. Lo que sí hay, y ya lo ha expuesto la Fiscalía, es que las víctimas, estamos hablando que la víctima del hecho que involucra a la Sargenta Olivares, que ella va a un procedimiento de un robo en un lugar habitado, la víctima de ese robo y las víctimas de este cuádruple homicidio. Uno de ellos está con un parentesco, ha dicho la Fiscalía, no se ha detallado cuál es el lazo, si es un lazo sanguíneo, si es un lazo político a través de alguna relación. Lo que sí se sabe es que sí hay un parentesco entre una de las víctimas de este homicidio múltiple y también la víctima del robo con violencia. Este robo que involucra también la presencia de la Sargenta Olivares, que va a verificar esta situación. Eso es lo que hay, y así también lo ha expuesto la Fiscalía muy claramente. De momento, en materia policial no hay nada que vincule directamente estos dos hechos, pero sí se van estableciendo ciertos nexos que podrían servir para la investigación más adelante, para saber qué es lo que puede haber allí. Y pasemos a revisar, Daniel, de inmediato las palabras de la Fiscalía, que justamente detalla en este nexo. En dicho ingreso se logró detener a tres ciudadanos colombianos en situación irregular en Chile y además se incautó droga, cannabisativas, armas y municiones. Por tanto, el día de hoy pasaron a control de detención al juzgado de garantía de Quilpue. Se les formalizó la investigación a los tres con los nombres supuestos que tenían y ya habiéndose tomado las huellas y se está a la espera del resultado de las consultas de aquello, pero quedaron en prisión preventiva con cuatro meses de plazo de investigación. Igor, a ver, tratemos de explicar bien esto porque la verdad es que no queda tan claro. Pagámoslo de manera cronológica, ¿te parece? Hace algunas semanas atrás, hace algunas semanas atrás, llaman a Carabineros allá en Quilpue porque dicen hay un robo en un lugar habitado, en una casa. Va Carabineros, va la quien es hoy, de manera póstuma, la suboficial Rita Olivares, que fue asesinada. Llegan ellos, perfecto, una de las víctimas de este robo, de esta casa, de este lugar que estaba siendo robado, ¿cierto? El lugar habitado. Una de las víctimas de este robo tenía un familiar y este familiar es asesinado semanas más tarde. Entre estas cuatro personas que fallecen, uno de ellos era familiar de la víctima de este robo. ¿Eso es? Eso es, exactamente, Daniel. Ese es el nexo, es lo que se ha estado hablando de entre la conexión que tiene el caso de la suboficial Mayor Rita Olivares, pero el caso policial que ella fue a verificar, que ella fue a cumplir su deber. Posteriormente sabemos que después se encuentra con estas personas que le disparan. Y esta víctima del robo tiene un parentesco, como tú lo dices, con una de las víctimas del homicidio múltiple en la comuna de Quilpue que conocimos la semana pasada. De momento, las líneas investigativas, ambos casos, van por carriles separados, así lo ha dicho también la propia fiscalía, lo ha dicho la propia policía de investigaciones, pero se están investigando, se están levantando nuevas pruebas, nuevos indicios de qué podría haber ocurrido en Quilpue en estas últimas semanas. También hace algunos días atrás, acá en la región de Valparaíso, hubo un procedimiento policial. En ese procedimiento policial se detuvieron a tres personas extranjeras por delitos no relacionados con la muerte de la suboficial Rita Olivares, este cuátruplo homicidio, pero sí en este procedimiento se encontraron elementos que podrían ser vinculados a este homicidio múltiple en la comuna de Quilpue. Pasamos a revisar de inmediato las palabras de la policía de investigaciones. Asimismo, también se levantaron evidencias que posiblemente están ligadas al cuádruple homicidio ocurrido el día 8 de abril en la comuna de Quilpue. Todos estos antecedentes van a ser puestos a disposición del Ministerio Público con la finalidad de desarrollar nuevas diligencias de investigación que permitan posesionar a estos imputados, entre otros, los cuales ya se encuentran individualizados en el homicidio que recién acabamos de señalar. Igor, lo decía justamente recién ahí en la pantalla de las letras, el GC que nosotros le llamamos, ¿no? Llama la atención también en este caso, en este cuádruple homicidio, la presencia de casquillos, ¿no? Es decir, aquí se habrían percutado más de 100 disparos, más de 100 disparos. Y solamente un dato, para que se entienda también desde el punto de vista de la ciudadanía cómo carabinero se ve superado en estas cosas. Un carabinero al año practica disparos una vez al año, va a un polígono, una vez al año, si es que. Y puede disparar solo 18 tiros para practicar. 18. Aquí estamos hablando que en un solo lugar, en un solo delito, se dispararon más de 100 balas. O sea, para que la gente igual un poco pueda hacer también esta matemática para que se entienda también cuál es el problema, ¿no? El nivel de la crisis que estamos viviendo, Igor. Exactamente. Y es ese nivel, cierto, el nivel de violencia, uno por los delitos de alta connotación social, que se llaman técnicamente por parte de las autoridades en materia delictual, en materia policial, pero que involucra una violencia que no habíamos visto y que estamos viendo en comunas como Gilpue, en comunas como Villa Alemán, en sectores que son residenciales. Tú lo comentabas, Daniel, cerca de 100 disparos, 100 casquillos que se encontraron en ese lugar. Anteriormente estábamos lamentando la muerte de la suficial Rita Olivares con unas personas, unos sujetos que eventualmente tendrían esta relación, lo decimos también en condicional, porque este caso todavía se encuentra abierto. Y es a propósito de toda esta ola de violencia que se está viviendo en el país, de la crisis de seguridad que Gilpue ha sido incluida dentro de este plan denominado como Calles Sin Violencia. Fuimos hasta la comuna de Gilpue, estuvimos conversando con las personas para saber qué es lo que opinan. ¿Gilpue es lo mismo que antes o no? ¿Qué les parece que se vaya a implementar este método para ir, cierto, bajando un poco el nivel de criminalidad en estas zonas, lamentablemente, que hemos estado conociendo hace semanas? Escuchemos las palabras de la gente. Gilpue ha perjudicado bastante aquí en Gilpue, bastante, porque resulta que, bueno, años atrás no se veía tanto esta delincuencia como se está viendo ahora en este momento. Es terrible lo que estamos viviendo, sobre todo en esta ciudad que era tan bonita, es una lástima que esté pasando lo que está pasando a diario, con tanta gente que está muriendo. Fuera de serie acá en Belloto, con Gilpue, por la delincuencia que ha estado constantemente pasando. Bueno, ahí tienen a la ciudadanía, esto está pasando en diferentes puntos de Chile, lamentablemente no da con estado de excepción en todas partes, porque no da tampoco la cantidad de personal de fuerzas armadas, pero bueno, es lo que se está viendo hoy día con esta crisis de seguridad. Esperamos entonces que la investigación continúe, sin duda alguna, llama la atención. El alto poder de fuego, cuatro víctimas, un homicidio cuádruple, y es la sensación de inseguridad que tienen allá en Gilpue, y en Valparaíso, me atrevo a decir, Igor, ¿no? Sí, por supuesto, son comunas que hace varios años, me atrevo a decir también que se ha visto esta escalada de violencia con las armas de fuego, con los denominados funerales de alto riesgo, en donde también hay mucho lanzamiento de fuego artificial, con las transacciones de drogas también de distintas partes, de Valparaíso, de Gilpue, de Viña del Mar, de Villa Alemana, y también en materia que se está legislando, por supuesto, en el Congreso Nacional, conocimos esta lista de 31 proyectos que van a ser tramitados durante las próximas semanas a propósito de todo lo que se vive en nuestro territorio. Es cierto, Igor, qué bueno que lo mencionas, porque hay algunos proyectos que tendientes o que pretenden eliminar o prohibir los funerales de alto riesgo, lo cual podría ser también un hecho grave en términos de enfrentamiento de carabineros y estas bandas de narcotraficantes. Igor, muchísimas gracias, que estén muy bien, buenas tardes.